7. Tragedia. 71 fallecidos y 6 supervivientes dejó accidente aéreo en Medellín. 8. Solidaridad. Gobierno Nacional expresó sus condolencias al Ejecutivo brasileño tras la muerte de los integrantes del equipo de fútbol chapecoense. 9. Incorporación. Canciller Delcy Rodríguez informó que Venezuela se unió al Acuerdo de Complementación Económica. 10. Rechazo. Alcalde Jorge Rodríguez envió una solicitud a la Comisión de Economía de la Mesa de Diálogo para repudiar las acciones en contra de la moneda venezolana. Dando la cara, expresidenta Cristina Fernández acudió ante la justicia por presuntas irregularidades cometidas en su gobierno. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, 7 y 2 minutos de la mañana. Muy buenos días. Bienvenidos a la emisión matutina de su Noticiero Venevisión. Buenos días, Gregorio Rojas Flores y esta servidora, Lirio Pérez Petit, listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y conocer cómo amanece Venezuela. Así es, Lirio, y de inmediato nos comunicamos con los estados Carabobo y Lara. Allá, la información es sobre las recientes precipitaciones. El primer contacto es para nuestro corresponsal, Randolfo Blanco. Buenos días, Randolfo. Buenos días, acá en el estado Carabobo para hoy está previsto que se terminen de instalar las tres bombas necesarias para poder drenar el agua que ha quedado estancada en el casco histórico de Puerto Cabello. Recordamos que desde el pasado sábado se han registrado fuertes lluvias, afectando a cuatro parroquias del municipio costero y a más de 820 familias. Las autoridades informaron que en 18 horas de precipitaciones cayó más aguas de las que normalmente puede caer en 45 días. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. Buenos días, así amanece el estado Lara con cinco desaparecidos y un presunto fallecido tras las fuertes precipitaciones presentadas. Los municipios Palavecino e Iribarren fueron los más afectados por las subias. Las autoridades declararon la emergencia en varias comunidades. En el municipio Palavecino continúa la búsqueda de cinco desaparecidos. Los cuerpos de seguridad se encuentran investigando la causa del fallecimiento de un sujeto hallado en la quebrada Tarube. Los funcionarios permanecen trabajando para atender las contingencias presentadas. Es la información que nosotros manejamos hasta el momento desde el estado Lara y en alianza con Telecentro reportó para ustedes Carri Álvarez, Noticiero Benevisión. Carri, gracias. Continuamos nuestro recorrido en el estado Táchira. Conocemos con información en materia fronteriza. El contacto lo establecemos con nuestra corresponsal, Marine Glock. Adelante, Marine, buenos días. Hola, buenos días. Economistas y expertos de Fede Cámara Táchira expresaron preocupación por la caída del Bolívar frente al peso colombiano durante las últimas semanas en la zona fronteriza. Recientemente la moneda nacional se cotizó 1.5 pesos para la compra y 1.30 para la venta. A juicio de especialistas, el control de divisas, la crisis económica y el dólar paralelo fomentan la devaluación del Bolívar, pero consideran que también la oferta y la demanda juegan un papel importante en la depreciación de la moneda. Piden mecanismos efectivos para que una vez que los venezolanos compren en Cúcuta, esos Bolívares regresen a territorio nacional para mejorar la situación económica. En Táchira, Marine Glock, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Marine. Seguimos ahora en el estado Vargas. Con información en materia de transporte. El contacto lo establecemos con nuestro corresponsal, Orlefran Camaya. Adelante, Orlefran. Buenos días. Muy buenos días. Amanecemos acá en el estado Vargas, donde conductores de la región alegan que el déficit del servicio público es ocasionado por la falta de respuestos y cauchos. Sergio Cárdenas, presidente del Bloque Unido de Transportista, alerta que el poco tráfico de unidades se debe que muchas están inoperativas y no pueden ser recuperadas por la poca adquisición de piezas y su alto valor. Destacan que no llegan ni a 240 autobuses trabajando en la vía principal, mientras que la ruta Caracas-La Guaira no supera los 160 vehículos. En la cámara de Martín Hernández, Orlefran Amaya, Noticiero Benevisión. Gracias, Orlefran. Momento de comunicarnos con el estado Zulia. Ahí, nuestra corresponsal Jenny Soto nos tiene información en materia alimentaria. Adelante, Jenny. Buenos días. Buenos días. En Zulia, el concejal del municipio Maracaibo, Leonardo Fernández, exige a las autoridades atender la situación alimentaria de los venezolanos, asegurando que el 85% de los habitantes no tienen acceso a los CLAP, por lo que considera urgente la activación del plan Hambre Cero para Alimentar y atender los casos de desnutrición que se presentan en la entidad. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Jenny. Continuamos ahora con los estados Trujillo y Delta Amacuro. El primer contacto para nuestra corresponsal, Rengira Briseño. Adelante, Rengira. Buenos días. Buenos días. Amanecemos desde el estado Trujillo, donde funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado y de la Superintendencia de Precios Justos realizaron una fiscalización a puestos de trabajo del comercio informal establecidos de manera ilegal en el casco central de la ciudad. Ante ello, algunos comerciantes informales aseguraron que hubieron vulnerado su derecho a trabajar y están solicitando a la alcaldía del municipio de Trujillo los reubique en un lugar para poder vender su mercancía durante la temporada decembrina. De TV Trujillo, Rengira Briseño para Noticiero Benevisión. Rengira, gracias. Finalizamos nuestro recorrido informativo por el país en el estado Falcón. El contacto es para nuestra corresponsal, Natalia Hernández. Adelante, Natalia. Buenos días. Noticiero Benevisión. Natalia, gracias. De esta forma finalizamos nuestro recorrido para conocer cómo amanece Venezuela. Y seguimos con información nacional e internacional. Un venezolano se encuentra entre las 75 víctimas mortales del accidente aéreo ocurrido el lunes cerca de la ciudad de Medellín, en Colombia. Ángel Lugo, ingeniero aeronáutico, formaba parte de la tripulación. La aeronave que se estrelló cerca del Cerro El Gordo, en Antioquia, pertenecía a la línea aérea Lamia y trasladaba desde Bolivia a 81 personas, entre ellas los 22 jugadores del equipo de fútbol brasileño chapecoense, así como miembros del equipo técnico, directivos y periodistas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, en nombre de la nación expresó sus condolencias y solidaridad con el pueblo brasileño tras la muerte de los integrantes del equipo de fútbol chapecoense de Brasil en un accidente aéreo cerca de la ciudad de Medellín, Colombia. Mediante un comunicado de la Cancillería, el gobierno venezolano formula votos por la pronta recuperación de los sobrevivientes. También se solidariza con las familias de las víctimas de la tripulación, periodistas, cuerpo técnico y jugadores del equipo chapecoense. La canciller de la República, Delsi Rodríguez, informó que Venezuela se adhirió al Acuerdo de Complementación Económica 18 de Mercosur. Esto después de finalizar las revisiones técnicas por parte de las instituciones gubernamentales. El Acuerdo de Complementación Económica 18 tiene por objeto facilitar la creación de condiciones necesarias para el establecimiento de un mercado común a constituirse de conformidad con el Tratado de Asunción. Rodríguez afirmó que Venezuela está preparada para iniciar inmediatamente el proceso de adhesión al acuerdo. Realizamos una primera pausa. Enseguida regresamos con más información. Las noticias más importantes de Venezuela y el mundo las procesan para ustedes un gran equipo de profesionales. Comunicadores que hacen el mejor trabajo para traer a nuestro centro de noticias toda la información que ustedes necesitan saber. En Noticiero Benevisión, nosotros informamos, ustedes deciden. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, emisión estelar de su noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que tres personas han fallecido. Dos en el estado Lara y una en el estado Nueva Esparta a causa de las recientes lluvias registradas en el país. En el estado Lara, específicamente en el municipio Palavecino, el día de la noche se desbordó la quebrada del Tomo en el sector El Mayal. Corrió un desbordamiento de la quebrada y con ella arrastró la corriente dos vehículos. Ya un vehículo de ellos fue localizado, lamentablemente tenemos dos personas fallecidas. Igualmente en Nueva Esparta tenemos afectaciones en los municipios Mariño y Maneiro. Allá lamentablemente tenemos una persona de tercer edad, 72 años de edad, fallecida. Reverol señaló que las fuertes precipitaciones en el país arrojan más de 900 familias afectadas en el estado Carabobo. Tenemos afectaciones en el estado Carabobo, específicamente en Puerto Cabello. Tenemos 933 familias afectadas. Tenemos afectaciones en el casco central de Puerto Cabello, en el casco histórico, específicamente 18 calles del casco histórico y el casco central. Además tenemos 54 personas en un refugio temporal. Aseguró que se encuentran monitoreando el territorio nacional y haciendo todas las evaluaciones necesarias para atender a las familias afectadas. Destacó que producto de una vaguada las precipitaciones se mantendrán con intensidad variada durante las próximas 24 horas. La división de Cisneros, Cisneros Interactive, suscribió una alianza para convertirse en representante oficial de Facebook en cuatro mercados clave de Latinoamérica. Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela. Lirio Pérez, precisamente, estuvo en el lanzamiento y nos cuenta más. Cisneros Interactive dispondrá equipos que se dedicarán exclusivamente a la atención de Facebook en esos cuatro países, que juntos reúnen 27 millones de usuarios. El convenio ayudará a que los anunciantes impulsen mejores resultados para sus empresas, optimizando la inversión para alcanzar sus objetivos. Hay una masa crítica de usuarios, de personas que utilizan la plataforma. Nosotros tenemos el desafío de seguir expandiendo nuestra misión y nuestro conocimiento para los anunciantes y agencias en toda la región. Y haber encontrado en Cisneros el partner ideal para esto, nos trae hoy aquí a Caracas. Facebook es una plataforma de éxito probada en el mundo. Con esta asociación, Cisneros Interactive ofrece confianza a las empresas para que la usen como herramienta de negocios. Cómo usar Facebook como una plataforma de negocios. Y eso es un poco lo que traemos. Nosotros ya estábamos instalados acá en Venezuela. Cisneros Interactive bajo la marca RedMás, comercializando nuestros productos digitales. Y ahora poder traer a una marca tan importante como Facebook y una plataforma de negocios tan potente, es algo que nos llena orgullo. Ahora los anunciantes podrán patrocinar contenidos no tradicionales en Facebook para segmentar audiencias y llegarles de modo más eficiente. Porque nos da la posibilidad verdadera de ofrecerle ahora sí a todos nuestros clientes no solo pantallas tradicionales de televisión como televisión abierta y cable, sino la posibilidad de integrarse formalmente a las plataformas digitales de mano a las principales redes sociales que hay en el mundo. Y como nos estaban explicando en la presentación, más de 1.800 millones de usuarios todos los meses, y va a ser ahora en Facebook Venezuela. La expansión continuará en América Latina y el mercado hispano de Estados Unidos. Lirio Pérez, Noticiero Benevisión. Amigas y amigos, 7 y 18 minutos de la mañana, hacemos una nueva pausa. En breve volvemos con más información. 7 y 23 minutos. Chavismo y oposición aprobaron una inédita declaración conjunta en el Parlamento que condena la masacre de 12 civiles en la localidad de Barlovento, a manos de militares. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Aprobado por unanimidad. En una sola voz, acordaron condenar la desaparición forzosa y el asesinato de estos ciudadanos en la entidad mirandina. Sin embargo, la diputada opositora Delsa Solórzano presentó dicho acuerdo, reiterando una petición directa a los titulares de Interior y Defensa. Nosotros tenemos la obligación de exigir la renuncia inmediata del ministro de la Defensa y la renuncia inmediata del ministro de Interior y Justicia. Ya basta de OLP. Estos se han convertido en operaciones de exterminio. No queremos pensar que la cultura de la violencia se ha entronizado en la Fuerza Armada Nacional. Nosotros queremos pensar que no todos los funcionarios militares son capaces de masacres como estas. Para el bloque de la patria, la conducta violatoria de los derechos humanos, que se evidencia en este caso, no corresponde con la doctrina humanista de la Fuerza Armada Nacional. No podemos olvidar tampoco los hechos del Caracaso. Y este hecho, en el término inmediato, en el término inmediato, han sido sancionados 11 militares, dos oficiales superiores y nueve tropas profesionales. Este hecho, aislado, es rechazado desde el ministro del Poder Popular para la Defensa. Las facciones legislativas pactaron además crear una comisión mixta para esclarecer los hechos y acompañar las acciones del Estado en la determinación y sanción de los responsables. Ante este panorama, la mayoría opositora considera que la OLP, así como los otros 21 planes de seguridad ciudadana impulsados desde el Ejecutivo, han fracasado. Sin embargo, para los familiares de las víctimas, es necesario e imprescindible que se haga justicia, más allá de politizar el caso. En el Palacio Federal Legislativo, Oliver Rodríguez, Noticiero, Benevisión. Hacemos otra pausa. 7 y 25 minutos de la mañana. Ya volvemos con la entrevista de Benevisión. Hoy nos acompaña Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República. Con ella conversaremos al regreso. Amigos, como lo anunciamos, hoy recibimos en entrevista a Benevisión a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Bienvenida. Gracias. Doctora, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo por unanimidad inédita, condenando los hechos que se califican como la llamada masacre de Barlovento. Usted, como Fiscal General de la República, vamos a explicarle al país, tratando de que sea en orden cronológico para que la gente lo entienda, ¿qué fue lo que sucedió a partir de ese 15 de octubre, día en el que los familiares denuncian que hubo unas detenciones? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Fue una operación de liberación del pueblo? Sí. Bueno, primeramente yo quisiera solidarizarme con los familiares de las víctimas de este lamentable hecho ocurrido en el municipio Acevedo del estado Miranda, una violación a los derechos humanos, donde perdieron la vida 13 venezolanos. Como Fiscal General, yo, y comprometida con el respeto a los derechos humanos, asumo la responsabilidad de investigar estos hechos, como lo hemos venido haciendo desde el día 27 de octubre, y dar con los responsables, sobre todo los responsables de la desaparición, torturas y homicidios de 13 inocentes. En cuanto a que la asamblea en el día de ayer se pronunció, es que no podía ser otra cosa, y tenía que ser por unanimidad. Yo creo que todo el país debe repudiar eventos como estos. En cuanto a los hechos, desde el 27 de octubre nosotros iniciamos la investigación. Los hechos ocurrieron entre los días 15 y 16. Se produjo la detención de un grupo de personas allá por esta zona, El Café, Barlovento, y en definitiva dejaron privados de libertad 12, sin ninguna fórmula de juicio, sin ningún procedimiento, salvo privados de libertad. Y se tenía la certeza de que estaban privados de libertad porque los familiares durante tres días le estuvieron llevando comida y ropa. 15, 16, 17 y 18. El día 18 los familiares no tienen más información. Sencillamente le dicen que fueron trasladados. Y allí comenzó el peregrinaje de los familiares para encontrar a las víctimas. Es allí donde acuden al Ministerio Público el día 27. Nosotros atendimos primeramente a la señora madre de Anthony Vargas, que fue uno de los fallecidos, la señora Petra María Pérez. Ella formula la denuncia que se trataban de tantas personas desaparecidas y logramos determinar que eran dos en ese momento. Nosotros dentro de las investigaciones, las diligencias de investigación en esa primera etapa que hicimos, fue recolectar el libro de novedades, el libro de entrada y salida, porque inicialmente dijeron que ellos les habían dado la libertad. Hicimos reconocimiento del lugar, inspecciones técnicas, no solamente en el lugar donde fueron detenidos, sino también donde los tuvieron preventivamente, y algunas otras diligencias de investigación. Para ello designamos dos fiscales nacionales, la 62 nacional, ECMI Guillén Cordero, y la 10 nacional, Clarice Espinosa López. Lo importante fue mantener la discreción en la investigación, porque fíjate, nosotros ni siquiera hicimos nota de prensa, porque queríamos mantener la discrecionalidad para asegurar los resultados de la misma. Y efectivamente fue eficaz la decisión que adoptamos. Entonces, entre estas primeras diligencias, determinamos que efectivamente habían sido aprendidos y desaparecidos. Nosotros entrevistamos aproximadamente 50 personas, 50 testigos, entre familiares, personas que estuvieron también detenidas, que tuvimos que darle medidas de protección. Nosotros en este momento tenemos tres testigos protegidos para garantizar su integridad, para garantizar su protección, y asegurar las resultas de un eventual proceso penal, un eventual juicio. Entonces, por esa razón, nosotros solicitamos la privativa de libertad contra 12 funcionarios del ejército venezolano. Un teniente coronel, un capitán, un mayor, un capitán, seis sargentos y tres cabos. En este momento están privados de libertad nueve de ellos. Diez, perdón, están privados de libertad. Falta todavía la aprehensión de dos de ellos, que los pongan a la orden del Ministerio Público. En el día de hoy va a ser la audiencia de presentación. Está previsto que para el día de hoy se realice la presentación. Vamos a esperar que se haga esta presentación para que los fiscales del Ministerio Público hagan la imputación y, bueno, el juez, de acuerdo a la solicitud del Ministerio Público, determine qué va a ocurrir. Yo quiero también explicar que como resultado de la investigación que se hizo, el día 25 de noviembre se trasladó la unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales del Ministerio Público con el CICPC, el propio director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y se recuperaron dos cuerpos de los desaparecidos en una zona donde funcionaba una adenera y que actualmente estaba abandonada. Esto queda en la carretera nacional que conduce a Higuerote. Dichos cuerpos fueron recuperados en hora de la noche. Esa misma noche se pudo determinar exactamente dónde estaban los otros cuerpos. A la mañana siguiente, el día 26, le correspondió a la unidad criminalística el abordaje del sitio del suceso y recuperar los cuerpos. Logramos recuperar los 10 restantes. Estaban algunos desmembrados. Todos los cuerpos, los 10 y los dos recuperados el día anterior fueron trasladados al Servicio de Medicina y Ciencia Forense ubicado en Bellamonte, el CENAMEP. Allí correspondió al Ministerio Público durante los días 26 y 27 hacer los trabajos de autopsia y reconocimiento. Nosotros dispusimos aproximadamente de 50 funcionarios entre un director general, una directora de línea, la directora de derechos fundamentales, los fiscales investigadores y expertos en antropología, planimetría, en criminalística, anatomopatólogos, radiólogos, expertos en inspecciones, fotógrafos forense, odontólogos, antropólogos forense y además un equipo de profesionales de la psiquiatría y trabajadores sociales, tres en total de la dirección de gestión social y de la coordinación de protección de víctimas y testigos que tiene el Ministerio Público para la atención integral de las víctimas. Nosotros debemos protección a las víctimas. En ese sentido, estuvimos trabajando con ellos previamente para la elaboración de la ficha premorte en que se llama, es decir, una serie de características de sus familiares para, en el caso de que se encontraran los cuerpos, poder hacer una primera identificación. En ese sentido, nosotros brindamos la asistencia y la protección a todas las víctimas. Y quiero decirte que en ese segundo momento, ya en la morgue para la identificación, se realizaron otro conjunto de investigaciones como las mismas autopsias, el protocolo de autopsia, incautación de vehículos militares para hacerle el barrido, el luminol, la prueba de ADN, las pruebas, la captación de huellas dactilares, un conjunto de pruebas que fueron fundamentales para el esclarecimiento de estos hechos. Y con las víctimas, nosotros trabajamos para, sobre todo, con las características que nos dieron muchas de ellas, nosotros les mostramos las fotos de sus familiares o de las fotos de aquellos sitios donde no, para no impactar a los familiares. también con las características que ellos nos dieron como tatuaje, dentadura, todo eso nos sirvió para el reconocimiento. En total, la unidad criminalística logró la identificación de nueve cuerpos, esperándose ahora el resultado de tres de ellos, pero a los cuales se les hizo la prueba genética de ADN. se tomó muestra de los familiares y se tomó muestra de los cadáveres y en este momento en nuestros laboratorios se está haciendo el estudio para determinar la identificación plena de estos tres cadáveres que faltan todavía. Las declaraciones previas, las identificaciones previas sirvió también mucho la vestimenta, zapato, calzado, tamaño de la persona, edad aproximada y las autopsias revelaron indudablemente la forma cruel como fueron ejecutados, que es lamentable. Y otra actuación importante que nosotros hicimos como Ministerio Público es la protección especial que se le dio a las víctimas. Nosotros tenemos protegidas en este momento tres personas que son testigos determinantes, testigos claves. Además, el impacto los familiares tenían ya varios días en esto, el traslado que significaba de Barlovento de esa zona hasta Caracas para ser atendidos en el Ministerio Público. Todo eso nosotros nos sensibilizamos y por eso designamos ese grupo de expertos trabajadores sociales y expertos en el área social para que acompañaran a las víctimas. Todas las diligencias del Ministerio Público buscan resultados, el esclarecimiento de los hechos porque se trataban y sobre todo en este caso que se trataban de personas humildes, trabajadoras, campesinos y que lamentablemente se violaron sus derechos fundamentales. Una de las personas que logró sobrevivir que ahorita es una víctima protegida fue sometido a graves torturas. Yo quiero destacar que el Ministerio Público para desarrollar todo este trabajo contó con la participación decidida del Ministro del Interior y Justicia, el Ministro Reverol, quien aportó importantes elementos para el esclarecimiento de los hechos. El comisario Douglas Rico así como la participación de una ONG, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Ellos trabajaron fundamentalmente en el acompañamiento a las víctimas. Ellos lograron, nos facilitaron la comunicación con algunas de las víctimas porque, por supuesto, tenían miedo, tenían temor, sentían temor también de hacer la denuncia, de acercarse a los organismos por temor a represalias contra ellos. Yo quisiera en ese sentido llamar a toda la colectividad en general y en particular a la población de Barlovento que acaba de pasar por toda esta situación que se acerquen al Ministerio Público, acudan al Ministerio Público a formular su denuncia. Nosotros tenemos la obligación, nuestro deber de proteger a las víctimas, de garantizarles sus derechos. No solamente investigar las denuncias que ellos hagan sino también protegerlas y garantizar su seguridad para también, valga repetir la palabra, garantizar las resultas de un eventual proceso penal. Yo también te quería hacer mención que hay otro caso donde un adolescente fue aprendido y fue, presumimos que fue terriblemente torturado en el marco de este plan, fue terriblemente torturado y que se alegó que cuando lo llevaron a un centro médico que había muerto por un ataque de epilepsia, cuando la médica, una médico valiente, cuando la médico ve aquella situación enseguida dice no, esto no es un ataque de epilepsia, esta persona se encuentra demasiado lesionada con fractura de cráneo y otras lesiones, escoriaciones que me hacen presumir que no fue un simple ataque de epilepsia. Inmediatamente llamaron al Ministerio Público, nosotros pudimos tomar el cuerpo y practicarle la autoxia y se determinó que efectivamente la muerte se produjo por torturas, por este hecho nosotros en el día de ayer presentamos, pedimos primero las órdenes de captura contra un teniente, un primer teniente, cuatro sargentos y un cabo y en el día de ayer fueron presentados ante el Tribunal de Control de Barlovento donde se le imputaron los delitos de homicidio intencional calificado, trato cruel y violación de domicilio. Aquí también el Ministerio Público realizó todas las diligencias pertinentes, las diligencias necesarias para el esclarecimiento de este hecho y nosotros creemos que vamos encaminados hacia el esclarecimiento total y la sanción a los responsables de este evento y así mismo le transmitimos a las víctimas, le transmitimos al pueblo venezolano la seguridad de que nosotros vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que la Constitución y la ley nos permite para que estos hechos no queden impunes. Doctora, luego de esta explicación introductoria que nos pone en contexto vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con más de Entrevista a Benevisión en compañía de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz. Venimos. Entrevista a Benevisión líder en opinión por tu canal independiente Venevisión Continuamos Entrevista a Benevisión con Luisa Ortega Díaz, la Fiscal General de la República. Doctora Ortega, volviendo al caso Barlovento, estas personas al momento de la aprehensión fueron detenidas mediando la orden de un juez fueron sorprendidas cometiendo algún delito ¿tenían antecedentes penales o registro policial? No, no. Como te dije al inicio de la entrevista no tenían ningún registro policial y en todo caso de que tuvieran registro policial no la pena de muerte en Venezuela no existe o sea tú no puedes ejecutar o cometer un homicidio contra una persona simplemente porque tenga un registro policial pero en este caso que nos ocupa no había tal registro o sea que se trataba de personas inocentes trabajadores gente muy humilde muy sencilla campesinos que lamentablemente estas acciones fueron contra los más vulnerables nos decía perdón usted nos decía que fue esa investigación que se mantuvo en reserva a cargo del Ministerio Público que desencadenen la detención de estos efectivos militares correcto sí a ellos de qué se les acusa qué delitos se les están imputando qué cometerían no en el día de hoy va a ser la presentación corresponde al fiscal a los fiscales investigadores calificar hacer una precalificación jurídica como se llama en derecho de estos eventos en la audiencia de presentación delante del juez y de acuerdo a la precalificación que haga el Ministerio Público corresponderá al juez determinar en el caso que te hice referencia también del adolescente que perdió la vida también por las lesiones que se le ocasionaron si ya fueron presentados y el juez aceptó la precalificación hecha por el Ministerio Público pero yo te quería y también quería decirle al pueblo venezolano y hacer un llamado al órgano rector encargado de este tipo de operaciones de hacer una revisión de las mismas incluso el Ministerio Público se pone a la orden para hacer esa revisión porque si bien es cierto que es necesario realizar actividades para combatir la criminalidad estas no pueden ser desarrollarse de manera compulsiva de manera violenta contra toda una población y sobre todo contra los más vulnerables contra los más indefensos porque estaríamos en una situación grave como sería criminalizar a los más pobres y además también esto es a criterio de la Fiscal General eso propicia más la violencia o sea estas operaciones ejecutadas de esta forma no fortalecen no ayudan a la paz no contribuyen y no fortalecen la tolerancia sino que por el contrario lo que exacerba es la violencia en ese sentido bueno yo hago un llamado desde la institución del Ministerio Público a revisar estos planes la efectividad de los mismos si en la zona donde son aplicados ha bajado el índice delictivo una vez que se retira los funcionarios que ejecutan este plan y yo creo que es saludable para el Estado venezolano realizar eso porque fíjate las víctimas lamentables que trajo este suceso trabajadores y campesinos y además yo creo que hay que revisar también la conducta de los funcionarios encargados de estas operaciones de estos planes porque ellos deben actuar apegado a lo que dice la constitución al respeto de los derechos humanos la policía que cumpla funciones de seguridad ciudadana tiene que ser una policía o un funcionario en el caso de que no sean policías de proximidad un funcionario capaz de entender la situación de cada uno de los sectores porque la situación que se puede presentar en los valles del Tuy en Barlovento son distintas o la que se pueda presentar en Vargas en el estado Mérida cada situación tiene su particularidad y el funcionario que trabaja con la seguridad ciudadana debe conocer la situación de la región la idiosincrasia de la gente y en ese sentido se ejecutan los planes los planes deben responder a como su nombre lo dice un plan a una planificación para que puedan dar resultados efectivos en beneficio de la colectividad porque todos los funcionarios públicos la constitución las leyes todo se trabaja en función de la mayor felicidad como decía el libertador de la suprema felicidad del pueblo doctora volviendo al punto de la identificación de los cadáveres algunos familiares denuncian que no les están permitiendo ver los cuerpos esto es así y si es así por qué no mira ese es un derecho que tienen las víctimas ese es un derecho que ustedes tienen y los fiscales están clarísimo en los fiscales y los expertos de permitirle el acceso a toda persona para que vea los restos claro está que ver los restos de sus familiares en esas condiciones es un riesgo también pero igual ese es un derecho que tiene yo recuerdo cuando el tema de tu meremo había un familiar que estaba muy aprensivo porque quería ver su familiar y los fiscales bueno pase para que lo vea y se desmayó entonces claro eso puede ocurrir pero eso es un derecho que tiene y yo quisiera saber cuáles son esas personas para inmediatamente permitirles el acceso a que puedan verlo o sea eso no se le puede negar eso es otro derecho que tienen los ciudadanos este igualmente una vez que termine la 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 prueba de ADN la parte técnica con certeza se sabrá a quien pertenecen esos cuerpos representantes de la Comisión de Política Interior del Parlamento han dicho que van a elevar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre todo en lo referido a la protección de víctimas esto procede no hay primero que agotar instancias internas para acudir a un organismo internacional efectivamente así es eso se acude a organismos internacionales aunque esto se ha convertido en una práctica en este país acudir a organismos internacionales que bueno también que acudan pero eso ocurre cuando las las instancias o los organismos en el país no han respondido el Ministerio Público que es un organismo del Estado inmediatamente que tuvo conocimiento del evento designó los fiscales e inició las investigaciones y sabes que eso fue lo que nos permitió avanzar muchísimo en la investigación la discrecionalidad y la rapidez con que actuamos incautar el libro de novedades incautar los registros de entrada y salida la firma nosotros hicimos hasta las pruebas grafotécnicas donde dijeron que les habían dado libertad y que supuestamente firmaron lo cotejamos con documentos que habían sido firmados por las víctimas y pudimos demostrar que no se trataba de las bueno que se demostrara en juicio pero hasta eso nos permitió avanzar precisamente por la rapidez con que se actuó y en este caso el estado venezolano ha actuado yo te señalé la como fue la actuación como así como en este caso como ha sido la actuación del ministro de interior y justicia determinante igualmente el director del 6 cpc a quien le agradezco muchísimo la habernos permitido también la designación de un grupo de funcionarios que puso y eso y hubo un trabajo en conjunto que rápidamente pudimos esclarecer los hechos doctora naturalmente la vida pues no se restituye pero aparte de esa protección a víctimas y testigos de la que usted habló el estado venezolano va a hacer algo para indemnizar o resarcir de alguna manera el daño a estas familias mira yo entiendo que si no corresponde a mí pronunciarme sobre eso pero yo entiendo que sí porque acuérdate que eso corresponde al ejecutivo yo he visto distintos voceros pronunciarse al respecto y creo que van a ser indemnizados nosotros tenemos en todo caso la data exacta de todas las víctimas número de miembros cuál es la relación que tenían con el fallecido y la ponemos a disposición por supuesto de todos los organismos que lo requieran en el estado para los fines de la indemnización doctora otro caso llamado caso cariaco que tiene en común con el de Barlovento multiplicidad de víctimas y una fosa común qué nos puede decir sobre eso qué diligencias hace el Ministerio Público lamentable también y me solidarizo también con los familiares de estas víctimas y hechos que repudio por supuesto nosotros aquí solicitamos la privación de libertad de varios funcionarios de la Guardia Nacional del Comando Nacional Antistorsión y Secuestro el CONAS cinco funcionarios por su presunta participación en la muerte de nueve personas y de otras tres que resultaron heridas allí fueron presentados estos hechos ocurrieron en carea con el Estado Sucre allí se presentaron ante el Tribunal de Control de esa jurisdicción y se les calificó los delitos de homicidio calificado con alevosía uso indebido de arma orgánica y agavillamiento fíjate que esta acción fueron fue en ejecución de un robo también estaban robando a las víctimas entonces cosas que hay que revisar yo digo mira todas las instituciones y todas las familias porque eso es para las familias las familias tienen que revisarse las familias tienen que ver si hay una conducta irregular en uno de los hijos tú tienes que ver por qué está pasando por qué este muchacho consume droga por qué este muchacho le pasa tal cosa por qué está delinquiendo en qué cosa hemos fallado los padres para que esté ocurriendo eso por qué tiene esta conducta así mismo tiene que que ocurrir con el Estado el Estado tiene que revisarse por qué está ocurriendo tal situación en que estamos fallando por qué está ocurriendo están ocurriendo estos eventos eso es saludable hay que hacerlo y en el caso del tema de la seguridad el Ministerio Público se pone a la disposición sobre todo porque nosotros tenemos una dirección de política criminal que desde allí recogiendo las cifras los datos haciendo diagnóstico de cómo se producen los eventos de cómo se producen los delitos los homicidios la violencia con que son ejecutadas en las zonas que son ejecutadas tenemos propuestas para el Estado venezolano tú no puedes aplicar el mismo plan de prevención para una zona como Vargas como una zona en Barlovento o sea tienes que tener elementos diferentes y eso hay que evaluarlo doctor un mensaje final sobre un tema que usted bueno de lo que viene hablando y usted lo reitera cada vez que la tenemos acá esos funcionarios que incurren en desviaciones en excesos qué hacer para que esto como usted dice no se repita no vuelva a ocurrir bueno eso es parte del trabajo que tiene que hacer el Estado venezolano orientar a los funcionarios en torno a cómo debe ser su actuación aquí hubo una experiencia con la CONARREPOL donde se elaboraron un conjunto de manuales además que fue una experiencia buenísima del Estado venezolano la CONARREPOL donde se diseñó el modelo policial que debe abordar la seguridad ciudadana o sea y se elaboraron un conjunto de manuales incluso surgió la ley del servicio de policía nacional la ley de policía nacional y del servicio de policía en esa ley se recoge cuál debe ser la actuación para brindar una seguridad ciudadana incluso allí hablan de la que la seguridad ciudadana a tono con lo que dice la constitución tiene que ser eminentemente civil entonces eso hay que revisarlo también doctora a través de twitter usando la etiqueta entrevista beneficio el usuario Ildega Rojas solicita preguntarle cuál fue el motivo para que esas personas fueran asesinadas eso estamos investigando el móvil de los hechos eso es parte de la investigación por supuesto oportunamente cuando tengamos esa información nosotros la vamos a dar a conocer a los venezolanos doctora muchas gracias por haber venido a entrevista beneficio gracias a ti así despedimos entrevista beneficio con luisa ortega díaz la fiscal general de la república gregorio muchísimas gracias lirio amigas y amigos hasta aquí la presente emisión de su noticiero beneficio gracias por acompañarnos que tengan todos un excelente día y recuerden noticiero beneficio canal 4 reporta ustedes deciden un fuerte abrazo gracias